¡Ahí va! ¡Juala! ¡Aquí que la cosa! ¡De los amados! ¡Entra mujer! ¡Ah, si lo harás! Oye, de la misma, tanto que te quiero Oye, de la misma, tanto que te quiero Ése es mi mamá, ése es tu pequeñuelo Ése es mi mamá, ése es tu pequeñuelo ¡Vámonos! ¡Suélteme! 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 ¡Ah, si lo harás! Él me dio una pierna, me dijo barbina Él me dio una pierna, me dijo barbina Esto que quiero ver, ahí en la notofina Esto que quiero ver, ahí en la notofina Oye, negra linda, que así te parece Oye, negra linda, que así te parece Ponme de cuidado, hay en mis infelices Ponme de cuidado, hay en mis infelices Poveriste Bueno, velo Poveriste Oye, negra linda Tanto que te quiero Oye, negra linda Tanto que te quiero Déjeme mamá Hay que con tu pequeñuelo Déjeme mamá Hay que con tu pequeñuelo El suelo Baila, baila con menos ¡Escuérdeme! 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 Gracias por ver el video